Cómo dibuja un niño Para dibujar un niño, hay que hacerlo con cariño Pintarle muchos flequillos, que esté comiendo un barquillo Muchas pecas en la cara, que se note que es un pillo Pillo rima con flequillo, y quiere decir travieso Continuamos el dibujo, y redonda cara de queso Como es un niño de moda, bebe jarabe con soda Lleva pantalón vaquero, con un hermoso agujero Camiseta americana, y una gorrita de pana Las botas de futbolista, porque chutando es artista Se ríe continuamente, porque es muy inteligente Debajo del brazo, un cuero